Segunda edición. Muy buenas tardes, bienvenidos a este su informe RCR Meridiano en su segunda edición. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, arroba RCR 750 en Twitter, rcr750.com, a través de nuestra página web, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR 750. De inmediato, comenzamos. La Academia Nacional de Medicina calificó como positiva la próxima llegada de las vacunas anti-COVID a través del mecanismo COVAX, tal y como lo anunció la Organización Panamericana de la Salud y al régimen de Maduro. Sin embargo, el secretario de la Academia Nacional de Medicina, Uniadis Orvina, insistió en el que tiene que haber seriedad en cuanto a la vacunación y habilitar más centros para poder cumplir con la meta de inmunizar alrededor de 300.000 personas diarias antes del mes de octubre. Dice que se autoimpuso el Ministerio Popular de la Salud, que ellos hablan de que para septiembre-octubre ellos aspiran a tener 70% de la población vacunada, eso significa vacunar a 20 millones de habitantes por dos dosis, son 40 millones de dosis. Habría que primero tener las vacunas aquí en Venezuela y segundo vacunar a partir de la semana pasada 300.000 a 350.000 personas diarias. O sea, no es que es imposible, pero tiene que haber un compromiso político, un compromiso con la salud de tener las vacunas adecuadas y tener unos centros de vacunación que sean capaces de vacunar 300.000 a 350.000 personas al día para poder cumplir la meta de llegar a octubre vacunados. Si no, realmente la matemática no da. Por su parte, el Estado Mérida y el Sindicato Único de Trabajadores de la Gobernación de esa entidad protestaron este lunes en la Plaza Bolívar, en la ciudad capital del Estado, para exigir el pago completo del bono vacacional en el sector obrero de las escuelas, además de la vacunación contra el COVID-19. Los manifestantes exigen respuestas al gobernador de la entidad, Ramón Guevara, para que envíe los recursos el fin que sean canceladas las deudas. Sin embargo, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, anunció que Venezuela inició una nueva fase de vacunación contra el COVID-19 abierta a mayores de 40 años. Nos acercamos al 19% de la población de 30 millones de habitantes vacunada. Esta nueva etapa corresponde a los mayores de 40 años, principalmente que tengan mayor vulnerabilidad a otras enfermedades que en ocasiones acompañan al virus, dijo Rodríguez, en una transmisión de venezolana de televisión junto a Nicolás Maduro. La inmunización llamó a todos los mayores de 40 años a que se pongan en contacto con un número telefónico establecido en los últimos días para organizar la inmunización. En otras noticias, el experto petrolero José Toro Hardy calificó este lunes como un fracaso monumental la salida de las transnacionales Total Energy y Equinor del proyecto de petróleos de Venezuela Petrocedeño, luego de reportar pérdidas por encima de un millón de dólares. La administración de este proyecto ha sido un desastre, aseguró el exdirector de la Junta Directiva de PDVSA y recordó que se trataba de una de las grandes asociaciones estratégicas de la faja del Orinoco. El grande es el fracaso que Total anuncia a sus accionistas que perdió en el proyecto 1.380 millones de dólares. No sé cuánto sería proporcionalmente la pérdida de Statoil, que por cierto, Statoil ahora se llama Equinor, no empresa noruega, tiene también una pérdida gigantesca menor porque su participación en la empresa era menor. Pero es que la administración hoy en día está en manos del Estado, está en manos de PDVSA a través de una filial que se llama CBP y ha sido un desastre. Antiguamente esas empresas, ellas mismas administraban la empresa y había unas juntas directivas en la cual PDVSA tenía la palabra final en caso de que hubiese discrepancia. Por su parte, el diputado de Causa R por el Estado Lara, Daniel Antequera, denunció que no es posible que en un país productor de petróleo como Venezuela no hay gasolina. Durante su participación en protestas de vecinos del sector El Tostado en el oeste de Barquisimeto, que salieron a manifestar el fin de semana para exigir mejores servicios públicos y respeto a sus derechos fundamentales. No es tan bien tener que caminar por horas porque el país con mayores que se va a pasar todo, no tiene gasolina. Desde tanto dolor no podemos ser indiferentes. Por la vida o ante la vida hay que lucharla entre el bien y el mal. Tenemos que esforzarnos para saber que solamente con el bien, que solamente con democracia, los venezolanos podemos vivir bien, basta de corrupción, basta de hambre, basta de miseria, basta de matraca, basta de tanto dolor. En otras noticias, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad, Simón Bolívar, William Acehume, rechazó las intenciones de la Asamblea Nacional Oficialista de probar una nueva ley de universidades con el objetivo de tomar el control de las casas de estudio, de educación superior y de imponer la ideología socialista. La Universidad Nacional Escuria pretende aprobar una ley de universidades, una ley de universidades que busca el control definitivo de la universidad venezolana, una ley de universidades basada en el pensamiento único y en el socialismo, que son, además, contrarios a la Constitución Nacional. Venezuela entera, la sociedad venezolana, debe rechazar y debe cerrar filas absolutas en contra de esa ley de universidades y en defensa de la universidad venezolana. En otras noticias, durante la noche de este domingo se reportó el colapso de un edificio ubicado en la avenida Bermúdez de Guatire, en el estado Miranda, sin dejar víctimas que lamentar, según reportó el periodista Brian Cárdenas en sus redes sociales con un video de la estructura completamente destruida. Con esto pasamos al panorama internacional. Otras 21 personas han sido detenidas en relación a la presunta trama para asesinar al presidente de Madagascar, Andri Rajolina y otras personalidades, informó Bertini Razafiarovic, fiscal general de la Corte de Apelaciones de la Capital, según recogen hoy medios locales. Los últimos 21 detenidos, de los cuales 14 se encuentran bajo custodia policial, se suman a las seis personas arrestadas el pasado 20 de julio, entre las cuales se encontraba un ciudadano francés y uno franco malgache, antiguos miembros del ejército y de la Gendarmería Nacional. En Perú, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, aseguró que no se les sorprendió la designación cuestionada del dirigente político Guido Bellido como primer ministro del gobierno de Pedro Castillo, puesto que como parlamentario era el articulador de la bancada de Perú Libre y dijo creer que es una persona cercana al nuevo presidente peruano. El nombre de Guido Bellido no figuraba entre las apuestas para ser primer ministro y su nombramiento resultó controvertido, no solo por su perfil político, sino porque afronta una investigación por el presunto delito de apología del terrorismo. En vista de los cuestionamientos a varios de los miembros del gabinete del Ejecutivo de Castillo, la presidenta del Legislativo recomendó este lunes a algunos de los ministros que den un paso al costado. El presidente escoge a sus ministros, ¿no?, en esa facultad, en esa potestad, y entiendo yo que deben de ser de su confianza, porque uno escoge a la gente con la que piensa que puede trabajar. Definitivamente, sí, viendo los perfiles y viendo en general que hay algunas trayectorias que tal vez en la población en general no estén de acuerdo, yo creo que sí sería conveniente que den un paso al costado por el bien del mismo presidente, ¿no?, en el gabinete. En otras noticias, Brasil registró 20.503 nuevos casos y 464 fallecidos asociados al coronavirus, manteniéndose por debajo de los mil decesos diarios en un promedio semanal, según las cifras oficiales divulgadas este domingo por el gobierno. Desde el primer contagio del 26 de febrero del 2020 y desde la primera muerte del 12 de marzo del mismo año, ambos en Sao Paulo. El país suma ahora 19.938, 358 casos confirmados por COVID-19 y totaliza 556.834 óbitos. El Ministerio de Salud, en su más reciente boletín epidemiológico, indicó que entre el sábado y este domingo se presentó un significativo descenso en el número de infectados y en las muertes diarias en comparación con las 24 horas anteriores. Por su parte, las autoridades australianas extendieron el confinamiento en Brisbane, la tercera ciudad más poblada del país, junto a otras 10 comunidades aledañas, hasta el domingo 8 de agosto, tras reportar 13 nuevos casos de la variante Delta. Unos 3.8 millones de habitantes del sureste del estado de Kislaan, a la que pertenece Brisbane, así como los turísticos balnearios de Gold Coax y Sushir Coax, se encuentran confinados desde el sábado con un brote con la variante Delta, que totaliza 31 contagios comunitarios. Las autoridades sanitarias que esperan que los ocho días de confinamiento permitan rastrear todos los contactos para ponerlos en cuarentena, desconocen como salto el virus desde dos viajeros que llegaron de Brisbane, procedentes de Indonesia y de Reino Unido. Mientras tanto, en Colombia, el presidente Iván Duque rindió homenaje al libertador Simón Bolívar el fin de semana en el mes de su natalicio y recordó que era un hombre creyente del debate sano de las ideas de la economía de mercados nada parecido al socialismo del siglo XXI. Bolívar, el libertador presidente, hoy es recordado como el padre fundador de la República de Colombia, dijo al mandatario. Le rendiremos siempre homenaje porque su gloria es la gloria nuestra. Porque todos los días debemos agradecerle lo que hizo por nosotros y por siempre ser guardianes y tutelantes de su verdadero pensamiento. No el que fue desfigurado por el socialismo del siglo XXI, sino el verdadero pensamiento de un hombre de libertad, creyente en la economía de mercado, creyente en la separación de poderes, creyente en el debate sano de las ideas. En otras ideas, Estados Unidos acusó al domingo a Irán por el ataque mortal contra el petrolero gestionado por el multimillonario israelí frente a las costas de Oman, algo que Teherán niega. Tras la revisión de la información disponible, estamos convencidos de que Irán llevó a cabo este ataque, dijo el secretario de Estados Unidos, Anthony Blicken, en un comunicado. El petrolero Mersem Skritt fue atacado con un dron el jueves en el norte del Océano Índico en un operativo que mató a dos miembros de la tripulación, un británico y un rumano. Con estas noticias pasamos al ámbito de economía. Las farmacéuticas estadounidenses Pfizer y Moderna subieron en más de un cuarto y una décima, respectivamente, el precio de sus vacunas anti-COVID en los últimos contratos de suministro a la Unión Europea, afirma este domingo el periódico Financial Times. En los términos de contrato firmados este año, hasta el 2023, para un total de 2.100.000 dosis, se renegociarán después de que los estudios clínicos indicaran que las vacunas tipo mRNA de estas dos empresas tenían mejores índices de eficiencia de las más baratas, de Oxford o AstraZeneca y Johnson & Johnson, dice el periódico. El precio de una dosis del preparado Pfizer para de 15.50 euros actuales a 19.50 euros, según partes del contrato las que han tenido acceso al rotativo. Los precios internacionales del petróleo perdían terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia de Estados Unidos se ubicaba en 72.74 dólares el barrio, mientras que el BREC de referencia en Europa se cotizaba en 74.36 dólares el barrio. Con esta información, pasamos al área deportiva. El litigente campeón de la Liga 1 francesa conquistó la primera Supercopa francesa de su historia al derrotar un gol por cero al PSG este domingo delante de 29.000 espectadores. Una semana de inicio de la Liga 1, el PSG vigente campeón de la Copa y que había ganado las ocho últimas Supercopas de Francia, jugó sin sus superestrellas Sergio Ramos, Marquinhos, Berati, Mpapé, Di María y Neymar. En otras noticias, el atleta cubano Mijain López logró en los Juegos Olímpicos su cuarto oro olímpico consecutivo en lucha grecorromana. Ahora es el cuarto deportista que gana cuatro oros en la misma prueba individual. López se impuso en la final de los 130 kilogramos con el Georgiano Lacovit Cajait en los puntos por 5 a 0 tras dos asaltos. Y así llegamos al final de este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM RCR 750 AM RCR About 10 ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima!